Ah, ah, ah ¿Qué es aquí? Parecía muy, parecía muy Siempre está hablando así Sí, no, si yo lo sé Siempre que te unes es Literal ¿Ves? Mínimo toleta No veo ninguna sola vez que he estado con el Sebas Siempre está gemido Siempre ha gemido Bueno, no me regañó Porque le dijimos al Sebas que gima ¿Quién? Te pregunto Qué chistoso No, es que Me echa A ver, Sebas, echa tú una rola Echa tú una rola Echa tú el rato de Fernanfloo Ah, el rato de Fernanfloo El rato de Fernanfloo Nah, nah, pero eso no es de la grasa No te vayas a albercas No, ya sí Ok, por fin usas la cabeza De ahora depende de saber cuál Ah, alguien quiere Alguien quiere Simón yo Me cago en todo No me lo creo No me lo creo Este, porque no me fui con ustedes Ya me arrepiento Diosito, hace una semana Sebas, te disparan, te disparan Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubiera resumido cuando te llame Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras Si tú supieras Fuerte ¿A quién le dices? A ti, Santiago ¿A mí? Con emoción Sí, güey Sí, güey Quiero hacerte el trabajo Bueno, y es que A ver, qué hija más Qué hija más Sí, chica Creo que Alicia va a salir Y no le va a tener una madrisa Después de esto Digo que pa' mañana Ya no se vio, banda No me dejaron ir Porque era privado Ahí sí, güey Ahí me tumbó un vato Que noop Ah, se salió el perro Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Qué rico Qué rico, perro Pero la grasa estaba mejor ¿Qué pido? Hola A ver, ya, ya, ya ¿Ves? Casi, ¿no? Sí, sí, sí Ah, sí le salió al fordicar Al fordicar posti Momento, aquí, D Ah, ese es yo, tengo el de vino Sí, sí, tengo el de vino Sí, sí, sí No Qué chido, me acaban de explotarlos Te imaginas Te imaginas Que lo escucha la mamá Eso es lo que siempre digo, güey El de vino Espérate, el de vino Sebas gimiendo El Sebas gimiendo Y llegando la mamá Y se va Sebas, hijo ¿Qué quieres cenar? Sebas, hijo, ¿qué quieres cenar? Ya, te se va Uy, pero ¿por qué? Sebas Pan con leche, what the fuck What the fuck Oh, acá hay gente No mames, Víctor Sebas Sebas, te reto que le hables a tu mamá Y le hagas un... ¿Nia? Ah, maldita sea Un nieto a la cara Pero yo cuánta bella tenía Se van a matar Se van a matar Vale, yo voy ahorita en la... ¡Noooo! Pero son las once y media ingatesa Y todos se murieron Sí Sebas, y eso Sebas, y eso Sebas, y eso Cántala ¿Qué cosas? ¿Cuál? ¿Qué cosas? La que estoy bailando ¡Noooo! El de vino está muy bien Sí, me lo compré recién hoy La de vino está muy bien La de vino está muy bien La de vino está muy bien Mana, mana Lo puedo... Lo puedo sequestrar Lo puedo sequestrar y tenerla en el... ¡No me importa! ¡Wey! ¡Wey! ¡Vete Santiago! ¿Por qué hago audio es para mí? ¡Santi! ¿Teams? Para ti ¡Ja, ja! Yo sebas, para ti ¡Ja, ja, ja! Momento, momento, ya me existe ¡Noooo! ¡Parece de! ¡Ah, la burra! ¿Quién quiere ser admin que no expulse? ¿Quién quiere ser admin que no expulse? Yo Yo Fergen, el taco dijo No se me pega mañana Bueno, ahí vengo, voy a mirar Voy a tratar de que no me cachen Si no, eh... Les digo Ve de puntitas con la pinga de fuera ¡Noooo! ¡Ja, ja, ja! En cuanto entres al baño, ya nada más vea ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Pero... Os va a hacer pipín nada más ¡Nada! Ese, ya volví Pon creativo, pon creativo ¡Pongan creativo! ¡Pongan creativo! ¡Pongan creativo! ¡Que oscuro! ¡No! ¡Momento partírico! ¡Momento partírico! ¡Momento partírico! ¡Nos tienen luces de carro por ahí! ¡Eh! ¡¿Qué onda? ¡Juntos a mi cámara! ¡Ja, ja, ja! ¡Para emoción! ¡Boludo! ¡Eh! ¡Reto! gana una partida en Casio Coraz porque ya que no, su mamá es hombre ah, paramos yo no lo he hecho por un importamiento si soy a menos de que tengamos a menos de que tengamos suerte la suerte no existe Santiago, la suerte no existe lo único que existe es Bambiel ¿cómo? mi hija, para ¿cómo? para que no se pare con los amigos del Seba ¿sabes qué? si se ha hecho lo peor weón llegar 5 minutos antes para hacer fila para entrar a la secundaria me da una elección para, para, para ayer ayer es al Santi y a un amigo jugando en los que me lo he sentado encima pensando como fui cuando acabo de encontrar 6 minis apenas caí es un bot, soy yo me está siguiendo para no hagamos tierra soy yo, Sebas está hablando como el martechino es que si hablas siempre mande así hablas siempre si, desde que lo conocí que le dije que hablaras y si se, si se le quedó ya no puedo hablar bien y si, si, si viene alguien ando por aquí se vas a hablar con tu mano no, no tiene un mortillo no, para pero aquí cabe la voz no me recuerda a capitana de gato mira yo soy hacker me hice en perú y también soy hombre no bien que le dice hola así con la voz de estar y luego y luego y luego dice para emociones y seguimos las borrachías le dice yo voy a restar hijo de su pito a la búrguer me acabo de hacer doble kilo mira buena amistad se quedó para algo y es que se va a ser la mamá y la realidad de la emoción si la cosa habilitar va a encontrar materiales porque los tengo bestia me caí que para hacer las la tu mamá a mí me ya sí me giramos formados en el puestecito para comprando nuestros burritos bien buenos por cierto los extraños los de los de la secundaria también culero y luego también caros y ya estaban a 10 y acá lo dan como a 15 a 17 sabes cuánto te venden unas galletas de esas marinelas los dos los dan a 17 1 no sabes a cuánto en un paquete de galletas de 4 cuando salvo y lo venden a 16 pesos como cuatro galletas aquí aquí y aquí en la tienda de aquí cerca de mi casa las venden a cómo se llama la venden las venden a 6 pesos de cuatro galletas siempre no importa si sean oreo de cuatro galletas las venden a 6 pesos a la burla sí que puedo burla bien o sea está bien loco o sea aquel y luego yo todavía debo cómo se llama de un peso de mil pesos no me acompleto me no me acompleten los doritos y luego tengo a cada rato que vas de con te cobran y esa señora no traigo dinero nada más me va acompañar a mi amigo no tengo acompañado a mi padre ay yo te digo y tú si le hace unos besos a la charlotte porque le metí 69 charlotte xd sabe güey hijo de p*** no lo mate pigo respeto por mi loot por favor respetemos ahhh p**** eeeeeh perdón nadie el pipe nadie el pipe ahí viene gente nadie el pigo ahí viene gente ahí va con ustedes chicos cúbrase yo me estoy cubrando ya hubo cabeza de bolillos 32 es que no me acuerdo cómo era hubo cabeza del chavo Cabeza de pene No sé, pero yo a un niño de tercero le decía Niño cabeza de foco ¿Te acuerdas cuando vendiste una monada de 10 pesos por 5 pesos? Ah, sí Qué pendejo, el morro que me lo compró Nadie que es el Santiago ¿Cómo sabes? ¿Qué pasa? ¿Están a matar? No, güey, no trae vida Pero hay dos Ya, pero no tienen vida ¿Tú me da uno? Ya, ya, están muertos Oye, acá está Y ya, este bato ya se me fugó No, tienes cash, tienes cash, tienes cash Dale, cuate